Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Un Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Un Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Un Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Un Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Música Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Un Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos unidos en la fiesta Un Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar Venga, 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 venga a la fiesta Vida entera, hoy aquí te espera Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera No, 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 no No, no, no